A todos, como ya les pedimos, dejenme estar jugando billar, un fuerte aplauso para mi formal de magia, 1, 2, 3, que se escuche el aplauso, ese es el som, chicas, adiós, y como se encuentra la banda, a ver que se escuche ese grito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, Cristo le dedicamos a los celebros, yeah, y que hacemos ahí, 1, 2, bienvenidos, día de acción de gracias, gracias a Dios, estamos vivos, con salud, y con trabajo, y con apoyo de acción de gracias, dejenme estar jugando billar, los hermanos, que lo hacen gracias, cuando de conversaciónes, dejenme estar jugando billar, los hermanos son lagios, no transition, a vernos que nadie se evade les ImbalSheva, la cumbia de los daha, de los calles, y con el sol, 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 suena la sabiduría. Iniciamos a mí. Llega los guitarras. Con los cariejeros. Algo, vaya, vamos. El dejo en el chino. El chino. Fuki. El de Choco. Ocho, Mariano. La conozco y el chino. El de Chico. El de Chico. Choco. Suana. Suena. Suena para mí. Vamos. Vamos. Esos peñagueos. Dicen que van a hacer. Vuelves. Las gallinas de la meta. Llega los guayos. Quienes que van a hacer mis hoy. Suena. Llega los guayos. Suena. 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 Para que se pongan desconocidos. Y así, venga, esa semana, llegó a mano a mano, llegando a Sparks, sin los manos, siempre a los matados, y se vayan con las mangas, Petillas, Capito, Spiderman, y nos dicen, y se vayan con el tienes de cáncer, Samper, Manajero, Samper,